No, ¿qué pasó con la boca abierta? Ok, gracias ¿Qué le parece Cozumel? Fíjese que hasta ahorita me ha gustado, pero me siento bien confundida ¿Por qué? Porque siento que esta es como una punta de donde nosotros estábamos allá ¿Siente como que es una punta? Ajá ¿Será porque se subió en una punta, luego se durmió y cuando amaneció ya estaba en otro lado? Ah, algo así Entonces la sensación de su cerebro le dice, pero si estamos en el mismo lugar solo que en la otra punta Ajá, solo que en la otra punta, algo así me dice Ajá Ahí como su cerebro es poquito, así chiquito va Ay, no Entonces le habla raro A ver Ajá Mire, ya veníamos grabando cuando el viejito, cuando preguntamos de la... ¿De qué? Del precio Ah, sí, pero no, ajá, pero ¿qué más le dijo? Le mandé un mensaje a ver, le dije Que ella y Maitro no... No, no, no No, no, no No, no, está foda Ajá Porque es el trabajo de ellos Ajá Y entonces me dije, ¿y para qué andan preguntando? Después me dijo, si ustedes ya tienen su paquete Y me dijo, déjenme andar preguntando Vuela A ver, ¿qué le dice? Te invito a que te evites malos rollos Vete directo a la agencia, recoge tus carros, diviértete Date la vuelta a la isla En la tarde vete a Playa Uvas Pagas tu emisión a jueves de esos siete dólares Te dan una bebida de cortesía Te dan los calles, te dan el snorkel, te dan todo No hables con vendedores Porque va a pasar exactamente lo que he dicho Ahora dice que Playa Uvas vale un dólar cuando no es cierto, es mentira ¿Se me explicó? Vuela, que se evite hablar con vendedores O sea, como quien dice, ya te tapamos, ya te bajamos Para qué pregunta, supéralo ya, eso es lo que está diciendo Vuela Es que como nos habíamos también, que aquí había un montón Sí, pero es que vaya, la primera vez uno cae Pero es bueno venir Sí Porque así ya para... ¿Es bueno ser más? Sí, una vez ¿Por qué? ¿Dónde? No, ya para la segunda vez uno ya sabe exactamente cómo hacer las cosas Va, se monta al ferry y aquí venís a vender Porque por ejemplo, anoche, anoche yo los miraba así como un poco convencido Cuando ya iba a comprar, casi los boletos ahí donde le habían dicho En Chell Ha, no sé dónde No, 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 no Yo lo miraba así como que... Sí, yo sabía que estaba más barato Y se fijó que es bien raro el nombre Ajá ¿Qué ha ganado los carritos? Ah, no hombre, esta gran estafada Porque los carritos no estaba diciendo que valían No, no me acuerdo cuánto Costaban más Por persona estaba comprando, cobrando como... Como cuarenta, sesenta, no me acuerdo cuánto por persona Ah, carita libre Sí, los buggy hubiera salido carísima Los buggy Porque era por persona y ahorita por lo menos 100 por carro Y aquí valen 50 por carro Se quedan con 100 los buggy Vuela Y el de la casa de las tortugas, ese sí les dio barato Sí, ese sí estuvo barato Ah Ese fue a mitad del precio previamente Ah, pues a lo mejor de ahí no se había destafado como... No, me espere No, me espere ¿Dónde está la iglesia? ¿Para dónde viste? ¿Dónde está la iglesia? Ah, sí Aquí está la iglesia, es cierto Y de aquí para acá Lo que pasa carrito es que es difícil superar un precio así bien elevado y cuando uno viene acá y los precios están más cómodos Sí, pero nos debe lo del barco, el barco gratis Pero como le digo, si nos consigue el barco gratis, pues ahí estamos pagados Está bien, está bien, así que le gusta y tiene dos días y ahí le aviso más tarde a ver si tiene algo Mejor dicho, usted me avisa Hola Hola Golondrina ¿Por qué miro todas las redes enundadas aquí? Golondrina 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 se llama Golondrina, vamos a buscar Golondrina Golondrina ¿Qué es lo que llovió? Eso estoy viendo yo, de que veo la placa inundada No, cuando sube el nivel del mar llega hasta aquí Ese coco sí sabe Qué chido Que de verdad Yo veo más turismo Yo también, fíjese Pero veo acá Esa es la bonita Hola amigos, ¿alguna información a alguna compañía buscan? Golondrina Golondrina, sacada vuelta, casi llegando a la esquina Ok, gracias, muy amable Gracias, muy amable Sí Nos vio con cara de perdido ¿Crees que nos vemos así? No, como cara de jugadito nos vemos así No, como cara de jugadito nos vemos así Crees de que andamos buscando algo Porque bien supo De que andamos buscando algo Pero bien Puede decir que Así como volvía ahorita No tengo como una mala impresión de aquí O sea, el lugar está bonito Y todo Pero sí, como dice usted Yo sé que yo no pagué Pero nos sentimos estafados Pero son los detalles Pues No es mucho Porque como era Eh, la mascarilla La mascarilla La mascarilla de la mona 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 Ya se la pateó Ya la pateó Ya la pateó Porque ella pasó encima Pues sí No es mucho, verdad Porque el viejito tiene que ganar también Pues sí algo, verdad Y eso sí Prácticamente 200 casos es el trabajo de ellos Pues sí, es el trabajo de ellos A quien se deja, pues Es como cuando usted nos estafa también con las cosas que mandan al comprar en Amazon Ah O cuando vos me estafas que no me pagás A ver Por lo menos te la... Digo yo, por lo menos la sanpecara y que diablo nunca me pagas A ver Ay, es que sí es que... Dona, va para adelante Gracias Dice que yo creo que fue... Yo creo que fue el karma así de camarón Ajá, puede ser fíjense Porque ella... Dijera, Nayeli la quería estafar Ah, la quería estafar Pero no pude por el maestro de la tienda esa, meh Yo sí pude con usted Hola Vaya Vaya Vaya, si la regamos, va Demasiado Si la regamos Es que los que... Hola que... Hola que se puedan pasar Eh, hay bikini, mire Ve Ahí hay cremoso Aquí hay bikini también, ve Pero de esto Hola Tu plan de dinero que te he pedado Vamos ¿A dónde van a estar? No, van a alcanzar para una jeep Aquí cerca, no sé ¿Para una sola? Ajá ¿Cómo así? O sea, como nada, es de matinero Aquí está la golondrina Ah, pues ¿Ustedes son de la reserva? Sí, sí, sí ¿De dos jeeps? Ah, sí, perfecto ¿Quién tiene su cuponcito? ¿Cuponcito, mona? Digo hueva Nada Nada Voy a hacer el negocio aquí A ver si podemos cambiar Sí, el negocio A ver si no también es etafa ¿Ustedes? ¿Alguna de dos piedras? Así para Indicar que ya están conmigo Ok Una pregunta Dígame ¿No tiene un vehículo más grande para cambiarlo? Manejo una armada si quieres Sí Somos ocho Pero uno de siete Ajá Sí, sí, sí Sí, la manejo si quieres Lo que pasa es que ya Carlitos nos cobró bien caro ahí Ajá Por los jeeps Es carísimo No, pero aquí en el otro lugar hemos preguntado Hasta dirían en 50 dólares Los jeeps regulares los puedes salir en 50 pero más los seguros No, 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 ya no Están seguros Están seguros Me pidieron cuatro puertas O sea, son con aire Pero te digo, son jeeps de aire ¿Y dónde están? Para verlos Ah Ah Ya debe estar un poquito Ok Pasen Los dos conectores Gracias, gracias Muy amable Los conectores O sea Te digo, mínimo Sí Sí ¿Y no vas a comprar? No, está cerrado No hay Ya voy a buscar una tienda de aquí A él voy a buscar A él voy a buscar ¿Quién? Nada, no quiero comer a otro conductor Los dos conectores Acá en azul Gracias Ok Bien Qué chivo Hay un espejo Hola amigos Estamos en el lugar de Naje Tapar No vas a compararlo con lo que tenemos Tengo una gran espinilla Yo en la regular Lo tengo en 180 Con los básicos Ahorita solo los de tiempo con papel Ay, qué lindo Están compartiendo del mismo yogur Uuuu No No Es que me va a dar el estómago Te vas a un hotelito Tienen una hora o dos horas Tratando de vender el producto Y si tú calificas para ellos 50 dólares no es nada Porque tú lo pagas Ellos pagan un balance Para el costo real Eso me refiero En cambio En cambio Los Gif 4 portas son más cargados Yo tengo los dos O Lo puedes cambiar por una armada Que es una también también para Ciencias Por razón Vaya Camar el Gif primero Piénselo Claro Es que todo el tiempo andamos así todos juntos Pero si alguien Si 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 Y por ejemplo Si alguien pasa alguna vergüenza Ahí sí Andamos con ellos Con alguno de ellos Y ahí sí No andamos Pero de todos modos también Chicos acuerdense Yo les voy a llamar un número celular Cualquier cosa que ustedes requieran Por apoyo Paya mecánica Lo que sea Marquen con toda confianza Tienen asistencia en el camino Y lo otro que les teníamos que les recomendar El lugar de todos Es de ir aquí en la isla Ok ¿Es la primera vez que vienen? Primera ¿Le dieron la mamita por carro? Si Sí Exacto Ah Es cierto Donde la podemos recorrer Hay diferentes playas Aquí De todas Le dieron 4 personas por auto ¿Verdad? Si Porque somos 8 Voy a ocupar por favor Las dos licencias De permisión Ese es uno Ok Las dos licencias Esas son Sí Oh Están bonitas Están bonitas Están bonitas Están bonitas Están bonitas Eso si es cierto Las dos No Por qué Están bonitas Están bonitas Ya dijo usted Cómo se siente estar aquí Siente bien A mí me ha gustado Le ha gustado Hasta ahorita No he tenido como una mala impresión De este lugar Es que es bien bonito Es bien bonito Es bien bonito Y vos Julio ¿Ahora no te ha gustado este viaje? Sí ¿Ahora no te ha gustado este viaje? Sí ¿Por qué? No sé No sé No sé cómo explicarte Pero Siento que Que Me duele por acá Me duele por acá Y Y Y No me siento a gusto Pero es que es normal Pero es normal Porque por ejemplo Así como nosotros En algunos momentos Vemos dando algunos dolores de estómago Porque le echamos de un solo al saco Y yo creo que no está al lado La presión La presión Julio padece de la presión Una Un poquito Es que fíjate que te ves ahorita Te ves así como con ojeras Pero las ojeras se miran como Como verde Es pálido Te ves Quiero ver No se me pasa No se me pasa Es que sí Andas así como Es la presión entonces También pues También Tres Se puede dos por cada auto Dos por cada auto Oh Uy La presión No 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 Es colesterol O los coleterones Porque asunto yo Y me va a dar El coleterón Todo 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 Solo porque ya no hayas comido grasa no importa Pero bien, entonces Vamos a ver que hacemos Y luego avisamos